Hola que tal familia de Erizo México, en este vídeo te voy a contar 7 consejos con los cuales puedes preparar a tu erizo para el frío. En México nos acercamos al invierno, así que te va a interesar muchísimo. Es muy importante que consideres que los erizos necesitan una fuente de calor, porque ellos aman el calor. Cuando aumenta la temperatura se sienten mucho más cómodos, pero cuando disminuye la temperatura se empiezan a sentir muy muy fríos. Toca la pancita y está fría, además su metabolismo comienza a bajar, dejan de comer, casi no se mueven y podrían morir. Por eso te interesa mucho ver este vídeo. Pero antes de continuar por favor, ponle pausa, suscríbete a nuestro vídeo, dale manita arriba y compártelo, nos ayudas muchísimo. Ya llegamos a los 10 mil seguidores. Ahora sí, déjame contarte 7 consejos que te van a servir muchísimo para que cuides a tu erizo en esta época de frío. Consejo número 1. Compra una placa térmica. Si ya la tienes, perfecto. Te voy a decir la forma correcta de utilizarla. Seguramente en el día no hace mucho frío, pero por la tarde noche la temperatura comienza a bajar. Lo que tienes que hacer es encenderla únicamente por la noche y dejarla toda la madrugada. No importa. Recuerda que tenemos un consejo y es utilizar una placa de vidrio. Esta placa te ayuda a que la temperatura se mantenga uniforme y no tengas ningún problema. Además, si eres un poquito más tecnológico, tenemos un sistema que se llama termostatos de tiempo. Esos termostatos indican cada cuándo se tienen que apagar o prender los equipos electrónicos. Por ejemplo, tú decides que se prenda cada dos horas y se apague una hora. Después se vuelve a prender y se apague otra hora. Eso te ayuda mucho a mantener una temperatura óptima y además disminuir los gastos de electricidad. Pero bueno, el consejo número uno, placa térmica. El consejo número dos es no utilices otra fuente de calor como un foco o una piedra de calor. ¿Por qué es muy importante? El foco lo que hace es aumentar la temperatura de todo el hábitat. ¿Qué pasa si el erizo tiene mucha calor? ¿A dónde se va? No tiene un lugar a donde irse porque la temperatura del hábitat se mantiene constante. De lado a lado. En cambio, la placa térmica lo que hace es mantener solo una zona caliente y una zona con un poco menos de temperatura. Así si el erizo tiene frío, se va a la zona caliente. Si el erizo ya tiene calor, se va a la zona fría. Lo que podría pasar con un foco es que tu erizo, además de que la luz lo moleste, puede ser que se deshidrate o se muera de calor. Porque si tú te vas a hacer tus labores y regresas, el erizo puede estar ya como un pollito rostizado. Y también, la piedra de calor no se recomienda porque son para reptiles. Lo que puede suceder es que tu erizo se pueda quemar porque la temperatura que llegan es mucho más elevada. Así que, en Erizo México, no la recomendamos. El consejo número 3 es utiliza una tela polar. Seguramente ya tienes un saquito o un refugio cuevita en nuestra tienda erizomexico.com. Pero también puedes utilizar una tela polar. La tela polar la colocas dentro de su refugio y funciona como una telita o un cobertor. Les gusta muchísimo porque el erizo, aparte de contar con su refugio, cuenta con un refugio mucho más chiquito adentro de su otro refugio. Lo que puede hacer que se mantenga mucho más seguro. Además, se mantiene más calientito y tiene más oscuridad. Seguramente le va a gustar muchísimo y te va a ayudar perfectamente a que la temperatura de tu oribebé se mantenga en óptimo estado. El siguiente consejo es que compres un termómetro digital. Próximamente en Erizo México tendremos un termómetro. Este lo coloca cerca de tu hábitat y tú visualmente podrás mantener la temperatura a vista. Lo que te va a ayudar muchísimo a hacer llamadas de acción. Cuando la temperatura baje de los 25 grados significa que tienes que prender la placa térmica. Cuando la temperatura se mantenga mucho más elevada, significa que puedes colocarle un trocito de azulejo para que el erizo se pueda enfriar de forma natural. Ese termómetro te va a ayudar muchísimo a que tengas en ojo la temperatura y puedas actuar antes de que suceda una tragedia. El siguiente consejo puede ser que sea útil para solo algunas personas. Y es, coloca tu ericito mientras tú estás en la cama acostadito contigo. ¿Por qué te lo cuento? Ayuda muchísimo a que las personas puedan tener una relación mucho más cercana con su oribebé, pues ayuda a que mantenga el aroma cerca. Y además, ambos se dan calor de una forma muy muy tierna. Sin embargo, tienes que saber que los erizos son nocturnos. Así que si tú te quedas dormido, seguramente el erizo va a estar despierto. Y por ahí te puede dar una picazón, te puede pinchar. O incluso, podrías aplastarlo si no duermes como muy tranquilito y te entiendes a rodar por las noches. Así que, puedes tomarlo como un consejo. Pero, yo te recomiendo que si eres medio loco para dormir, mejor no lo hagas. También otro consejo que no te recomiendo es que le coloques ropita. En el Izumejo tenemos ropita muy muy bonita. Y además, déjame contarte que tenemos ropita especial de promoción de Halloween. Piezas muy muy limitadas. Esa ropita únicamente es para fotos. Es para que tú lo puedas vestir, lo disfraces y tengas un ratito agradable con ellos. Que además lo presumas en tus redes sociales. Pero, más allá, no funcionan. Son únicamente para fotos y no le dan calor real. El siguiente consejo es de que tape su jaulita con una sábana. ¿Recuerdas a tus abuelitas que tenían pájaros? Que por la tarde o noche le colocaban una sábana encima para que no tuviera un frío. Lo mismo puedes hacer con la jaulita o el hábitat de Toribebé. Es una sábana o una cobija que ya no utilizas mucho y la puedas poner encima de la casita. Esto va a ayudar a que tenga una temperatura mucho más que lindita. Sin comprometer la ventilación. Pues solo lo colocas de forma superior. No es necesario que lo envuelvas como un tamalito. Solo colócala encima. Este consejo de la cobijita le va a ayudar muchísimo a que tenga una temperatura mucho más óptima por las noches. En la mañana lo que vas a hacer es simplemente quitarla y listo. Es súper sencillo y además es una herramienta que no te puede costar muchísimo. Porque seguramente todos tenemos por ahí en el closet guardada una cobijita que ya no utilizamos. El último consejo es de que coloques el hábitat por las mañanas cerca de una ventana. Esto porque te ayuda. En las mañanas hay un sol que es muy calentito. Y sobre todo porque pasamos a tener una temperatura muy muy baja por las noches. En la mañana cuando empieza a aumentar la temperatura gradualmente. Lo que puedes hacer es colocar tu hábitat cerca de una ventana donde el sol comience a aparecer. Esto va a ayudar muchísimo a mantener la temperatura de una forma natural, sin energía. Y además a tu ericito le puede gustar mucho un poco de sol. Sin embargo cuando pase un poquito más del día tienes que regresarla a su posición normal. Porque recuerda que los erizos son nocturnos. Es mentira que les hace daño el sol. Simplemente no es un lugar. Como son nocturnos no están muy acostumbrados. Pero no pasa nada que unos minutos puedan estar un reto en el sol. Y sobre todo cuando el sol les da calorcito en estas épocas de invierno. Tenemos una sección muy importante y es que en Instagram hacemos preguntas a nuestros seguidores. Si solo nos sigues por YouTube te invito a que busques en tu Instagram. Te doy unos minutos. Erizul México. Y en Erizul México tenemos una sección donde preguntamos a nuestros seguidores. ¿Qué dudas tienen acerca de los temas antes de grabar? Y vamos a leer algunas y las respondemos muy muy rápido. Si no nos sigues date una escapada y síguenos. Voy a leer las preguntas y también quién nos las hizo para que puedan seguirnos y que sepan que sí la leemos. La primera es de Grace-GP y nos pregunta. ¿Hay algo en específico que necesitan aparte de la placa térmica? Por ejemplo, cambiar la alimentación. La respuesta es sí la placa térmica. Y si puedes darle una fuente de grasas como tenebrios un poco más elevada cerca en épocas de frío les va a ayudar muchísimo. ¿Ubicas a los osos? ¿Sabes que invierno lo que hacen es aumentar su contenido calórico en la alimentación? Lo que hace es que la grasa les da un calor extra con una cobijita pegada a su cuerpo. La grasa de los tenebrios es sana y les puede ayudar muchísimo. Hay otra pregunta muy interesante. ¿Los erizos se enojan cuando tienen frío, especialmente en invierno? Nos lo pregunta Juanjo-Técnix. Juanjo, los erizos no se enojan cuando tienen frío. Lo que sucede es que parecen apáticos, parecen que están petrificados. Es decir, casi no se mueven. Vas a notar más una temperatura o un temperamento como triste, apaciguado. Y esto sucede porque su tasa metabólica baja muchísimo. Así que en lugar de que parezcan enojados van a parecer muy muy tristes o incluso deprimidos. Preguntan, si no tengo una placa térmica, ¿qué puedo hacer? También lo pregunta Juanjo-Técnix. Si no tienes una placa térmica, lo mejor es buscar erizomexico.com, pedir una y que llegue a tu domicilio. Puedes instalarla muy muy fácil y además te evites de problemas. No pongas en riesgo la seguridad de estas hermosuras. Vamos a decir la última. La última pregunta nos lo hace Nata-Lia1640 y nos pregunta. Si lo saco, ¿tengo que agarrarlo con una codijita? Y la mejor respuesta es sí. Y no tanto porque te pueda picar. Muchas veces la temperatura más baja del cuerpo humano son las manos y los pies. Esto es porque son las partes más distantes de nuestro cuerpo. Y por lo tanto, el cuerpo decide calentar principalmente los órganos más cercanos e importantes. Si tú lo tocas con tus manos frías, lo que va a pasar es que el erizo seguramente se va a erizar, vas a enfriarlo y además se va a estar muy muy enojado. Lo mejor es que utilices una codijita o una telita y una vez que tengas una temperatura óptima, tanto el erizo como tú, puedes tocarlo directamente. Sin embargo, si decides salir afuera porque tienes que ir al veterinario o a la escuela o algo en especial, es mejor que lo saques con una placa térmica o incluso con una codijita polar únicamente durante el traslado. Es muy importante que consideres que el erizo de preferencia tiene que estar en la casa. No lo expongas si no es necesario. Y listo, damos terminadas las preguntas porque nos llegan muchísimas. Sin embargo, vamos a estar respondiéndoles a cada uno por mensaje privado todas sus dudas. Vamos a la sección de los saludos. Ahora vamos a continuar con los saludos combinados. Recuerden que tenemos todas las redes sociales, incluso TikTok. Vamos a comenzar por YouTube con Nare Martínez. Un saludo a Nare, los erizos te quieren mucho. También un saludo para Instagram a malucero3. Un saludo a Malú. ¿Ya tienes un erizo? Déjanos en los comentarios para saber que sí viste tu saludo. Y también un saludo muy especial a Goretti Galicia, que se ha ganado mi corazón y también muchos erizos. Un saludo a todos sus amigos y seguidores. Los invitamos a que continúen participando en todas las dinámicas que tenemos. Y adivinen qué erizo es este que tenemos a continuación. Es un erizo que no hemos sacado en ningún otro video. A ver si la tienen. Antes de despedirme, quiero invitarles a nuestro nuevo proyecto llamado Erizo Land. En Erizo Land estamos buscando participar de forma social y responsable a la comunidad, dando pláticas a la escuela sobre cómo cuidar a los erizos, dando también asesoría para todo el mundo de cómo tener una mejor calidad de vida para tu bebé, subiendo contenido de valor o incluso buscando lugar a erizos que no tienen y que buscan una segunda oportunidad. Si te interesa esta página, por favor, búscanos en Facebook, búscanos en Instagram, te dejo también aquí en la parte de abajo las redes sociales y por favor, dale manita arriba a este video si te ha gustado. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos hasta el próximo Erizo Tip.